Música Se está partiendo la temporada de tiempo, lo siento yo quiero hacer un llamado al sector privado a que enfrentemos juntos esta temporada de sequía que es la más grande de la historia de Chile. Un tema que ha sido recurrente y hemos sido muy claro, aquí no va a haber falta de agua para los villorrios. Estamos atentos día a día en muy buena coordinación con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura y el de Obras Públicas que son los dos ministerios que se mueven más en este sitio y con el presidente de la República. Estamos asumiendo un tremendo desafío, si tecnificáramos toda nuestra agricultura con la misma agua que utiliza hoy día la agricultura podríamos multiplicar por 3 la cantidad de hectáreas regadas. Tenemos 1.200.000, la meta es llegar a 2,4 millones de hectáreas regadas en nuestro país. Ese es el gran proyecto de transformar a Chile en una potencia agroalimentaria. Quiero yo expresar como presidente de Chile mi aprecio, mi valoración, mi gratitud a la gente que trabaja la tierra, a la gente del campo, a la gente de la agricultura.